Ahora sí, Laura Busso ve un camino sin salida y no la tiene nada fácil, pues hasta la Interpol la está buscando y al parecer Alfredo Adame tiene que ver en esto. Si quieres enterarte de los detalles de esta noticia, quédate hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clausab. Luego de que Laura no se encontrara por ninguna parte, la Fiscalía General de la República ya busca localizar a Laura Busso y hasta pidieron ficha roja a la Interpol. Ya estamos viendo que esto se está poniendo un poco más complejo para la presentadora. Recordemos que ella había pedido que esa orden se cancelara, ya que era una persona mayor y que además estaba enferma, pero eso como que no les importa mucho a las autoridades, ya que quieren que ella cumpla la orden puesta por el juez. Lo que se anda comentando es que Alfredo Adame fue la persona que la señaló y habría dicho que Laura había vendido indebidamente una propiedad, pues fue a partir de aquí que todo el entorno de Laura Busso cambió por completo, ya que después de ese señalamiento fue donde pidieron que ella quedara privada de libertad por los momentos, pero por ella no querer aparecer están surgiendo muchísimos más inconvenientes. Desde ya hace tiempo la relación entre Laura y Alfredo no era para nada buena, pues tuvieron una diferencia en pleno programa en vivo y entonces Alfredo salió para irse del set, por lo que de ahí comenzaron los inconvenientes entre ellos. Alfredo en un programa comentó, me comunico con el sistema de administración tributaria y les digo, Laura Busso, la conductora de televisión, hizo algo que no está bien, vendió un condominio que ustedes lo tienen, yo les di el aviso. Además, aunque él fue a hablar con el sistema de administración tributaria y le comentó todo, reveló que Laura no quiso pagar el compromiso que tenía que pagar de todas formas y que por tal motivo ella está metida en muchísimos inconvenientes. Incluso Alfredo Adame aseguró que lo que Laura Busso dice sobre que está enferma es mentira. A ella le habrían dado una fecha para que se presentara ante las autoridades para que se pudiera llevar todo a cabo, pero ella no lo hizo y ahora la Fiscalía General de la República busca localizar a Laura Busso y le enviaron una notificación roja a la Interpol para que la busquen en más de 190 países y la traigan a cumplir sus responsabilidades. Alfredo también aseguró que él fue quien dio a conocer los audios donde Laura hablaría más de los mexicanos. Si te gustó el video ya sabes que nos puedes dejar tu like. También si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete. Si ya lo estás, activa la campanita para que al momento de que subamos un video te puedan llegar nuestras notificaciones. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.